Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México no tiene a nadie detenido por los intentos de secuestro contra mujeres en el metro, con el método, Calme It Mi Amor, reconoció ayer su titular, Ernestina Godoy. En conferencia de prensa, la funcionaria afirmó que ese tipo de situación ha bajado y prácticamente ya no se recibieron denuncias ni intentos de rapto en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, STC, aunque si hay demanda de mujeres por recibir asesoría y eso es lo que se atiende. Tras denuncia, víctima de secuestro en el metro solo recibe amenazas, ya estaríamos nosotros también valorando si mantenemos los ministerios públicos móviles, si los volvemos a mover. O sea, cuando los movimos volvió a haber interés sobre todo en asesorías y en algunos temas de acoso, pero nada más, expresó Godoy. Ramos, informó que algunas mujeres que fueron víctimas de esos intentos de secuestro, pidieron protección y ya se pidió al área especializada que dé los domicilios, a fin de cuidarlas y seguir la investigación de los implicados en ese tipo de acoso, comentó que hay retratos hablados y las imágenes de las cámaras del C5 ubicadas en los alrededores de las instalaciones del STC, pero no han sido ubicados. En relación con este tema, la funcionaria aseguró que se han reducido las violaciones en la Ciudad de México durante enero de 2019, con respecto al mismo periodo del año pasado. Lo cual, explicó, se debió a la aplicación de un modelo integral de prestación de servicios jurídicos, psicológicos, médicos y de trabajo social, acusó a la administración pasada de reportar subregistros de delitos de alto impacto. Comentó que la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales anotó 1.349 violaciones, mientras que la cifra reportada oficialmente fue de 682, lo que significó un subregistro del 49% en la Dirección General de Política y Estadística Criminal.